Hola a todos, bienvenidos a Alpha Gaming de nuevo, aquí Terrel comentando y bueno estamos en ronda 71 Desgraciadamente me han matado una vez, pero bueno aún me quedan dos quick revives, están ricos y aún puedo durar bastante Esperamos que a la 100, y este vídeo es para enseñaros de cuantas balas mata la pistola de rayos a la ronda 71 como veis Bueno vamos a empezar Para que luego digan que la pistola de rayos es mejor que la thunder Que hay gente que lo dice Se estará pasando bien el zombie riéndose de mi Anda mira se ha quedado cojo Exactamente 70 balas más o menos Ostia, aquí va, bueno nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!